Buenas tardes, le quiero decir a nuestros amigos que pensarían venirse a Mazatlán, venirse a vacacionar a Sinaloa, que se vengan. Mazatlán está requete bien, ya cambió el clima, está mucho más agradable. Nos estamos esperando aquí y no fuimos afectados de ninguna manera con los acontecimientos del huracán. Todo está muy bien, la infraestructura y las ganas que tenemos para atenderlos. Ojalá nos visiten pronto. ¡Gracias!